Amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy nos divertiremos con un juego espectacular de rampas gigantescas. Y este juego se llama Ramp Car Stunt. Así que iniciemos. Y me gustaría invitarlos a que se queden al final de este videojuego, ya que pasaré a saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y si deseas que te salude en mis próximos videojuegos, no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasaré a saludarte en mis próximos videos. Vean lo espectacular amigos. Esta pista se encuentra específicamente en París, ya que en el fondo podemos observar la Torre Eiffel. Perfecto amigos. He completado la primera misión sin ningún inconveniente, conduciendo este auto fenomenal. Camaro de color verde. Y con este primer nivel lo he logrado con 3 estrellas. Ahora estoy listo para la siguiente misión. 3, 2, 1. Iniciemos una nueva aventura. Una vez más nos encontramos acá en Francia. Específicamente en París, ya que tenemos una vista espectacular de toda la ciudad. Y por supuesto, en el fondo podemos observar la Torre Eiffel, ya que es un icono de París amigos. Y acá es donde nos encontramos recorriendo esta pista fenomenal. Ahora algo diferente. Y por supuesto, muy divertido es este túnel gigantesco. Vean, es espectacular. ¡No! ¡No puede ser amigos! Mi auto quedó hacia un lado. Ahora sí, he logrado restablecerme y puedo avanzar sin ningún problema. Sigo avanzando rápidamente. ¡Wow! Un pequeño salto para poder llegar al otro lado de la pista. Esto es genial. Mucho cuidado. Debo tener mucha precaución. Una moneda más. Y por supuesto, estoy a punto de completar esta segunda misión. ¡Perfecto! Así ha sido amigos. He completado la segunda misión con un gran recorrido. Y por supuesto, divirtiéndome demasiado con este juego fantástico. Tres estrellas en esta segunda misión. Ha sido algo genial. Ahora estoy listo para la siguiente misión. Me estoy preparando. ¡Perfecto! Ahora sí ya estoy listo. ¡Arranquemos a toda velocidad! Debo tener mucha precaución, ya que hay demasiados obstáculos a cambios. He decidido evadir a este balón gigantesco de fútbol. Vean estos cubos gigantescos también, que prácticamente se encuentran en el centro de la pista para poder reducirme tiempo. Así que he decidido evadirlos. Ya que lo que me interesa es poder recolectar muchas monedas, recolectar nitro que se encuentra durante el recorrido. Y por supuesto, superar nivel tras nivel, que es uno de los objetivos principales de este juego fenomenal. Acá tengo nitro. ¡Muy bien! Una moneda más. ¡Perfecto! Una monedita más, amigos. Y con esto estoy a punto de completar la tercera misión. ¡Wow! He completado la tercera misión rápidamente. Y por supuesto, superando y evadiendo todos los obstáculos que ofrece esta pista fantástica. Y nuevamente lo he logrado con tres estrellas. Ahora voy por la cuarta misión. Vean, estoy realizando un círculo con mi auto. Eso significa que estoy contento en la conducción de mi auto Camaro de color verde. Ahora he iniciado la cuarta misión. Acá están estos cubos de madera. En realidad son más pequeños que los que he encontrado en los niveles anteriores. Y tengo esta rampa. ¡Vamos, amigos! Mucha precaución. Vean, tiene demasiada inclinación. Ahora he logrado salir y sigo avanzando. A diferencia de los primeros niveles, esta pista tiene demasiadas curvas. Y vean, estoy descendiendo. He logrado descender. Y ahora estoy a punto de ingresar este túnel en forma cuadrada. A diferencia de los demás túneles que he encontrado en todos los demás juegos que he grabado, amigos. Este túnel es de forma cuadrada. Y con esto he completado una misión más. Que es la cuarta misión con tres estrellas. ¡Genial! Ahora voy rápidamente hacia la quinta misión. ¡Tres, dos, uno! ¡Arranquemos! He arrancado rápidamente la quinta misión, amigos. Y vean lo espectacular de todos los globos aerotácticos que se encuentran acá en este quinto nivel. ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Qué ha sucedido, amigos? Venía muy bien y he perdido el control de mi auto. He chocado directamente con el muro de contención. ¡Una vez más! ¿Qué está sucediendo en esto algo tan sencillo y simple? He chocado con estos muros. Debo tener más cuidado. Y por supuesto, si esos muros no estuvieran, seguramente ya hubiera perdido. Esa es la ventaja que tienen las pistas cuando traen incluido estos muros de contención. Que en realidad son muy útiles. Y acá me he dado cuenta en dos ocasiones que han sido demasiado útiles. Debo tener mucha precaución en esta pista circular. Ahora sí, una vez más, en este túnel de forma cuadrada que se encuentra muy bien iluminada de luces rojas y, por supuesto, franjas blancas. Vean lo espectacular de este túnel. Así que debo estar muy bien atento, ya que estoy a punto de salir. Y he salido. He salido de este túnel sin ningún inconveniente. Y con esto estoy a punto de completar la quinta misión. ¡Perfecto! ¡Así ha sido! ¡He completado la quinta misión! Ahora estoy listo para la sexta misión. Esta quinta misión, nuevamente con tres estrellas. Me la estoy pasando muy bien y me estoy divirtiendo mucho conduciendo este auto, amigos. Es por ese motivo, se ve reflejado que en los cinco niveles he logrado superar los niveles con tres estrellas. Espero poderlo realizar de la misma manera acá en esta sexta misión. Que he arrancado sin ningún inconveniente y, por supuesto, acelerando a toda velocidad. Ya que donde no hay obstáculos y donde la pista me lo permite, pues debo de aprovechar. ¡Vamos! Como por ejemplo acá, amigos. Hay mucha adrenalina, ya que estoy descendiendo a toda velocidad. Y nuevamente estos túneles de forma cuadrada. Y, por supuesto, no podrían faltar los globos aerostáticos. ¡Oh, no! ¿Qué ha sucedido? Una vez más he ido a chocar directamente con el muro de contención. No he logrado girar hacia el lado derecho, que es lo que prácticamente tenía que haber realizado. Afortunadamente, los golpes han sido muy leves. Y, por supuesto, sigo recorriendo esta pista y recorriendo muchas monedas más. Y evadiendo todos los obstáculos que ofrece esta pista espectacular. Acá le voy a tener mucha precaución, ya que tiene demasiada inclinación hacia el lado derecho de esta pista. ¡Vamos! ¡Perfecto! He logrado salir y sigo avanzando rápidamente. Amigos, y con esto he llegado al final de este juego genial. Donde me lo he pasado muy bien, ya que es un juego fenomenal. Lleno de mucha adrenalina y mucha diversión. Así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego, amigos! Gracias.